Buenos días, por aquí estoy con el curso de la DECA imprimiendo e intentándome poner al día porque bueno, yo en un principio pensaba que era más sencillo, siempre peco de inocente es decir, que pensaba que serían, yo sé, preguntas tipo test, pero no, no, no hay una parte que sí, que son preguntas tipo test, pero luego tienes que hacer también trabajos de cada asignatura trabajos que tienes que hacer por escrito, escanearlo y mandarlo al profesor para que te lo corrija yo he hecho un examen de la primera asignatura, me faltaría hacer el examen de la segunda asignatura que es psicología evolutiva de la religión, la tercera asignatura es sobre la biblia y bueno, pues estoy imprimiendo todo, que esta mañana casi entro en, vamos, en parada cardíaca porque el ordenador no me funcionaba, se me haya puesto la pantalla del ordenador como si alguien le hubiera dado un golpe o sea que le manda a mi madre una foto y mi madre estaba flipando, me dice, bueno, pues el móvil roto, el ordenador roto digo, mamá, pues yo hice, además que el ordenador tengo mucho cuidado, lo tengo siempre en mi mesa, bien cuidado ya no, antes mi hijo lo cogían pues para ver alguna cosa en Youtube o para tal y ya se lo tengo muy, o sea, lo saben ellos, que mi ordenador no se toca así que eso, pues requiere de tiempo el máster todavía no lo he empezado, pero vamos, yo creo que falta una semana para la semana siguiente yo creo que empezamos el máster y tengo que ponerme al día también con la academia de oposiciones que la verdad que me han dado el mes de septiembre totalmente gratis hoy en día encontrar una academia que te dé un mes de prueba gratis yo la verdad no he encontrado nunca te dan a lo mejor una clase o te dan un tema de muestra, un supuesto de muestra pero no todas las clases del mes de septiembre sin compromiso de quedarte sin hacer ningún tipo de pago pues así ha sido con esta academia es todo online y es para todas las comunidades autónomas la preparación que llevan o sea que no es específico para Ceuta, específico para Murcia o para Canarias es general únicamente pues yo te van diciendo mira, ahora tienes que meter la normativa de tu comunidad no hace gracia porque me estás flipando mirando a la impresora como diciendo esto que es un extraterrestre mirándolo con cara y circunstancia y mirad esto es una locura porque cada asignatura te adjuntan un pdf y los pdf son bastante extensos me los tengo que imprimir, ¿por qué? porque yo leer desde el ordenador no puedo estar muchas horas con pantalla entonces para mí lo más fácil es imprimir y menos mal que tengo yo aquí impresora que la compré el año pasado y demás pero son muchos folios y bueno, pero tal tengo que ir subrayando para ir contestando las diferentes preguntas del examen y luego pues para poder hacer los trabajos a veces se me queda la lengua parada y no puedo ni vocalizar bien, de verdad yo me doy tontita pues nada, esta sería la tercera asignatura la biblia la segunda, la psicología evolutiva y la religión y la primera ya la tengo hecha únicamente me falta hacer el tema escrito así que yo ahora voy a coger y voy a subrayar porque esta asignatura me he metido yo y me la han dividido uno, dos, tres, cuatro en cinco bloques para un momento, para un momento disculpadme, acabas a mi marido por aquí y oculto pues nada, me la han dividido esta asignatura en cinco partes estructura de la religiosidad infantil la religiosidad en la primera infancia en la segunda infancia en la adolescencia y la religión en la juventud o sea, como en las diferentes etapas por las que vamos pasando hasta llegar a la edad adulta te viene aquí la sigla bueno, en fin que esto tiene que es muy entretenido la verdad cuando se lo comenté a una amiga me dice uff dice esto tiene bastante faena entonces lo voy a dividir por partes la primera es la estructura de la religiosidad infantil y voy a ir mirando leyéndomelo lo más rápido posible porque es que pues eso y esperen que este curso acaba en enero y yo quiero ponerme con las oposiciones mi marido no lo entiende me dice que que voy a hacer estudiando ya oposiciones y hasta el 2026 no tengo examen pero no quiero tirar por la borda todo lo que he hecho este año y el anterior que no quiero que se me olviden los temas y la verdad que desde que hice el examen no he vuelto a tocar el temario o sea los tengo ahí en su carpeta y demás y no lo he vuelto a tocar y me gustaría pues por lo menos quitarme la mitad de los temas este año o si puedo más pues más ¿por qué? porque quiero perfeccionar los temas volverlos a escribir otra vez a mano para que no se me olvide meterles más cosas pues por ejemplo yo que sé los objetivos del desarrollo sostenible meterles más del DUA meterles más prácticas no sé algo así para no perder pues ya os digo lo que he hecho este año así que esa es mi idea a ver si me voy organizando por lo menos me quito yo esto ya hoy porque es que me quedan 5 días para entregar los trabajos de las 3 asignaturas y me queda tela así que bueno no me enrollo más me voy a poner esto yo no he desayunado me he hecho un cafecito he dejado las lentejas puestas ya en el fuego a las 8 de la mañana Aurora estaba poniendo las lentejas la lavadora que ya termina que tengo que tenderla he puesto todo lo que compré en el Primark en la lavadora me falta la parte de blanco que ya no he puesto solamente de oscuro y ahora pondré una de blanco y pues tengo que salir luego a comprar algo para que coman los niños y yo encima de las lentejas y tengo que pasarme por el centro también en fin que tengo que hacer muchas cosas y tengo que aprovechar la mañana porque de verdad va que vuela el día va súper rápido así que bueno aquí en madruga Dios le ayuda ¿no? o eso dice pues nada aquí estoy y me tengo que obligar a grabar porque es que si no se me van los días y Aurora no graba Aurora no graba pues porque me lía estas cosas y mi rutina y eso esta mañana empiezo grabando lo del curso de religión y eso es lo que está haciendo esta mañana he estado liado con el curso de religión porque la verdad me lo quiero quitar cuanto antes y aunque te ponemos un determinado plazo para entregar los trabajos y hacer los exámenes pero puede hacértelo antes si quieres o sea si lo terminas antes pues antes son muchísimas asignaturas y yo digo que te tienes que leer un montón de información yo voy subrayando me he hecho los exámenes me falta los exámenes de una asignatura y los trabajos y los trabajos de las tres o sea que yo ya tengo faena y nada cuatro días para hacerlo o sea poco así que mañana otra vez y mañana voy a recoger unas gafas que he llevado a la óptica ya os la enseñaré y lo que contar sobre eso sobre las gafas porque vaya que a dar muertas la verdad es una oportunidad que mando y la verdad hay que aprovechar la oportunidad y nada sigo eso en el círculo vicioso porque si no todavía sin teléfono o sea el grabando sí pero mi teléfono con el que grababa siempre con el que tenía yo contenido pues para descansar días por ejemplo como el de hoy o otros que no me apetece grabar o que no tengo simplemente algo que contar pues claro el teléfono sigue sin arreglar y algo que he visto que pasa muchísimo en Marruecos y que si no lo digo reviento es que por ejemplo yo me he dado cuenta de que te doran la píldora ¿qué quiere decir te doran la píldora? que te va a ir tan en el agua y dicen sí, sí yo lo voy a hacer yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro y luego cuando llega el día la hora estipulada no hay nada y eso me está pasando a mí con el móvil yo lo que le he dicho hoy al muchacho que no está el muchacho al que yo le entregue el teléfono son dos en una tienda ¿vale? uno está por la mañana y el otro está por la tarde yo se lo entregué al muchacho de por la mañana que además es el que se encarga de arreglar las cosas esas del teléfono que son micros chis en fin que no es fácil no hay arreglar una pantalla ni nada son piececillas muy chicas y es lo que le he dicho yo a su compañero digo mira si él desde un principio me dice mira este trabajo requiere de cinco días de siete a diez yo me quedo tranquila digo bueno pues ya está me he organizado mi trabajo porque al saber que tengo un canal de YouTube se lo dije y se lo repetí por activar por pasiva le dije mira si yo el teléfono se pierde bueno se ha perdido te da rabia pero bueno tengo otro lo que me importa es lo que hay dentro entonces me corría prisa porque yo no tenía contenido subido a mi canal si no hubiese sido porque no he movido a Cádiz y he podido descargarme tres vídeos que tenía guardados en Google Drive si no me quedo a dos velas y me dice ya es que tal digo mira que llevo cinco días todos los días por la mañana y por la tarde paseando más su tienda y que no me tenga el móvil que me diga no dentro de una hora dentro de dos luego te escribo luego te llamo y luego no me escribe ni me llama ni me dice nada y tú que estás continuamente atrás de muchachos que pasa con el teléfono me las puede arreglar no se ha podido arreglar alguna información y no hay nada tienen aprendizaje y se lo he dicho a mí me gustan las cosas con palabras o sea que me diga una semana pues una semana dos semanas dos semanas pero yo no estaba esperando ahí en plan acercándome todos los días a tu tienda y que no haya y que no haya nada y el problema es que ya ni me contesta el WhatsApp me contesta cuando le parece y esta mañana ya me he acercado y le he dicho mira a ver qué pasa no 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 dentro de una hora y media vuelvo a mi tienda y tengo mi teléfono me ha dado nada que voy a volviendo de qué palo va el muchacho y no me he vuelto a su tienda a la hora y media he ido por la tarde a las 8 de la tarde digo mira le voy a dejar lo que es a medio día y por la tarde pues para que el muchacho me arregle el teléfono yo irusa intentando confiar porque así me lleva haciendo desde que le di el móvil vente luego vente luego que te lo arreglo que te lo arreglo y luego no yo entiendo que hay cosas que le tienen de más tiempo pero es lo que he dicho dime desde un principio es que toma cariño este problema me va a llevar 5 días 7 días 10, 15 porque necesito de una pieza necesito de esto y yo me espero pero el ir todos los días a la tienda se lo he dicho digo mira si usted se piensa que no tengo otra cosa que hacer tengo cosas que hacer no puedo estar todo el día para arriba y para abajo con mi coche o andando dirigiéndome a la tienda y algo que he notado mucho aquí que aquí te dicen por ejemplo tienes tu empresa y tienes tus trabajadores y tienes ay me dan un golpe la rodilla tienen que entrar a las 8 algunos vienen a las 8 y media otros a las 8 y cuarto otros a las 9 o sea que no suelen cumplir mucho con el tema horario y eso le pasa a mi marido también o sea ahora me acaba de escribir y me cabreo me cabreo porque me dice necesita algo de la tienda yo la verdad que soy la que me encargo de todo de lo que es la casa entera la compra la comida lo que falta lo que no falta soy la que me organiza la que llevo eso siempre lo he llevado yo así estuviese o no estuviese trabajando tuviese más carga o menos carga o acababa acababa o hubiese tenido a mi niño de París que no me saldría las palabras siempre soy yo la que he tirado del carro de eso ha sido pues eso no me importa y le he dicho digo mira pues me hace falta de la tienda estas cosillas que la verdad que no me he pasado por la tienda porque como he ido al móvil y le he cantado a las 40 al muchacho he estado 15 minutos diciéndole oye ya está bien de vacilarme que si veis que no podéis arreglármelo decírmelo y no me importa y ya está yo asimilo que el móvil no tiene solución o me lo lleva a otra tienda pero es que le he pagado 40 euros y todavía no hay nada entonces pues le he dicho a mi marido hazme esta pequeña compra que eran cuatro cosas carne para el gato bolsa de basura y fire para lavar los platos porque me queda poquito y me gusta siempre tener en casa porque no me gusta dejar las cosas hasta el último minuto decir oye no tengo fire y tengo que ir a comprar y me dice que yo todavía no he comido todavía y estábamos hablando que eran las 8 y media de la tarde y le he dicho y qué culpa tengo yo de que no hayas comido a mediodía hoy no he viajado hoy estaba aquí en Tetuá se lo tengo dicho por activa y por pasiva oye tu hora de comida es sagrada al igual que la noche de descanso el almuerzo de mediodía es muy importante al igual que el desayuno o sea las comidas son súper importantes llevarlas bien no un día como a las 5 otro día a las 8 otro día me salto el almuerzo porque luego nos ponemos malos digo yo había hecho lentejas hoy o sea que comida había en casa había comprado pespada en la pescadería que me he dejado 14 euros un kilo de pespada para tener para hoy para mañana que yo he comido pespada hoy y mañana por lo mejor repito me hago una tortilla de patata o una tortilla de calabacín encima de las lentejas como dos días lo mismo pero llevo una organización en mi trabajo en mi casa en mi día a día por ejemplo con el curso de religión mirad con posis para ver yo donde voy ver lo que me falta me falta hacer esto que ya os he dicho lo toca rellenar a mano de tres asignaturas diferentes pues yo ya lo tengo todo impreso y y voy viendo lo que tengo que hacer es organizarse y y la gente que no se organiza pues me pone muy nerviosa la verdad y lo paso lo paso de verdad mal no lo siguiente en fin que voy a decir que en todos lados te vas a encontrar gente desorganizada por supuesto y aquí en Marruecos por ejemplo hay gente eso que no cumple y otra gente que sí la chica que viene aquí en mi casa que lleva dos años ayudándome con la limpieza raro el día que me haya fallado pero siempre me avisa siempre sea a las 10 viene a las 10 la verdad que ella cumple con su horario súper bien pero bueno no me queda otra que tener paciencia ahora me ha dicho el del teléfono que le deje tres días más que tiene que esperar una pieza aunque me ha dicho que esa pieza ya la ha cambiado dos veces cosa que no me cuadra porque la va a cambiar por una tercera vez como que para yo pagarle más yo no lo sé yo si no me deje arregla el móvil yo no le voy a pagar más o sea le he dado 40 euros yo creo que ya bastante hay entiendo que también es su trabajo y su tiempo pero no está trabajando día y noche con mi teléfono o sea él trabaja pues eso supuestamente si está 5 horas por la mañana en 5 horas no le da tiempo a arreglar el teléfono en fin no lo sé no lo sé no paro de dar la vuelta eso ay yo estoy con la alergia fatal sobre todo cuando entro en mi casa no sé si es que tiene que haber polvo el domingo se limpió la casa hoy en martes el domingo vino Saida y también limpió bien la casa mañana miércoles viene otra vez viene los miércoles y los domingos y yo entre medias también limpio lo que pasa es que mi dormitorio no lo he limpiado las sábanas las cambio una vez a la semana sábanas colchas todo las cortinas las cambié el otro día no sé dónde puede haber polvo pero entra de mi casa y empecé a picarme la nariz los ojos la cara y por eso me veréis arrascándome y tocándome continuamente la cara porque me da muchísimas muchísimas alergias ¿qué pasa? no me quiero tomar las pastillas de la alergia porque tampoco me hacen gran cosa y luego todo eso engorda lo anticonceptivo las pastillas de la alergia y yo con mi tiroides sin controlar no me quiero no quiero coger más quiero así que bueno voy a ir despidiendo el vídeo de hoy hasta aquí no sé cómo quedará la cosa pero bueno esto es lo que hay a veces salen las cosas de una manera a veces salen las cosas de otra y y bueno pues os cuento mi día a día lo que me va pasando y ya a ver si prontito os puedo contar alguna cosa buena así que nada nos vemos prontito con un próximo vídeo hasta pronto más al ama chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!